Yo viví sin consumir, sin comer, sin comer, sin comer, sin comer, la vitamina Y el fuego de tus ojos al mirarme, con la vitamina En tu sueño, con mi cadera, bailando perraí, sopita Ya la vivenciana, sin comer, sin comer, sin comer, sin comer Dame vitamina pa' bailar, es que la está, dame vitamina pa' bailar Dame vitamina pa' bailar, es que la está, dame vitamina pa' bailar Dame vitamina, no puedo yo vivir sin consumir, sin comer, sin comer, sin comer Dame vitamina pa' bailar, es que la está, dame vitamina pa' bailar, es que la está, dame vitamina pa' bailar Dame vitamina, no puede yo vivir sin consumir, sin comer, sin comer, sin comer, sin comer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!